Hola amigos, esto es Cocina el Natural. Yo soy Sonia Ortiz. Aquí les voy a presentar tres opciones de plato fuerte para esta cuaresma. Primero que nada están estos rollitos de pescado a la crema, estas milanesas de berenjena y esta lasaña de vigilia. Si hacen clic en cada una de las fotos, los va a llevar al video la receta y también les dejo las ligas en la caja de información. Espero los disfruten. Gracias. Hasta la próxima.